Estamos viendo una tropa de garruchos Es un corral, un corte de machos Habrá 200 o 300 acá, en total son 1100 Hay algunos, en este corral están casi todos los negros y caretas, algún colorado Y hay otros corrales que tienen algunos con un poco más de bráfor Pero bueno, están en el campo, estos saben comer, el resto está a campo natural Buen ternero de buen hueso ¡Suscríbete al canal!